Muy buenas chicos, Rikual habla, bienvenidos al capitulo siguiente de Final Fantasy Tietos Last Mission HD Remaster Bueno, estamos en el episodio numero 11 de la serie, episodio global, vamos a continuar desde el nivel 46 Bueno, tengo que decir acerca de Trema, del individuo de Trema, pues varias cosas, lo primero, vamos a ver He intentado robarle los siguientes niveles, es decir, del 46, que es el que estamos haciendo ahora Hasta el 50, ¿vale? Para, bueno, saber simplemente que se le roba Bueno, a partir de entonces, en la descripción de cada capitulo, es decir, a partir de ahora, del episodio 11 En adelante, os dejaré, bueno, los objetos que suelta Trema, ¿vale? Cuando se le roba En este caso, bueno, en este episodio, pues en la descripción podéis comprobar lo que nos deja Trema cuando aparece, ¿vale? No obstante, en la serie solamente vamos a hacer que, bueno, Trema aparezca Para robarle los objetos más valiosos, chicos, ¿vale? Por ejemplo, en este episodio, en el nivel, creo que es el nivel, nivel 49, me parece Se le puede robar una habilidad, que es, bueno, ya, digamos, generada, ¿vale? Que es un accesorio, que es llave de la trastienda, si no me equivoco, ¿vale? Que nos da, bueno, la habilidad mercancía especial o algo así, ¿vale? Para comprar, bueno, las cosas más raras en las tiendas, ¿vale? Así que, en los siguientes niveles, pues igual, chicos, ¿vale? Así que, vamos a empezar de este nivel 46, vamos a ver, ¿esto qué es? El personaje sube dos niveles Vale Bueno A ver, acordaros que, por cierto, bueno, mediante Trema justamente sacamos este gran accesorio, que es Tiaratriple Para atacar, bueno, ya lo visteis, tres veces seguidas, ¿vale? Por los turnos Importantísimo que lo consigáis en el nivel 44, que es donde lo conseguimos, chicos, ¿vale? No sé si desconozco, si bueno, en otros niveles, pues sale, pero En ese nivel Es exclusivamente donde se puede conseguir A ver, ¿esto qué es? Oleo, ensombrecedor, nada Vamos a buscar la salida A ver ¿Qué tenemos? Tenemos tres enemigos, dos boom, una quimera y una pestisfera tirada ahí en el suelo Como si nada Vale, vamos a... Bueno, matar, a ver si podemos matar a estos boom sin que se suiciden A ver No O sí, espérate Vale, muerto Muy bien Bueno, solo Es Est Tiene Este Tiene 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 Vale, a ver ¿Qué tenemos? Lord Oscuro Nivel 1 ¿Se puede combinar? No hay espacio Bueno, podemos tirar esto Este manuscrito A ver Lanzar Vale, justamente me aparece un boom Está aquí en medio, tío Vamos a ver ¿Dónde estás? 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 Utilizarlo directamente sobre... Venga, peluche A ver, vamos a curar un poco a Yuna Que si no... Ya lo comenté Cuando Yuna se queda sin vida Pues es como si fuese un game over ¿Vale? Así que vigilar siempre En todo momento La vida de Yuna Chicos, aparte de Bueno, por supuesto Los atuendos ¿Vale? No solamente el principal Que tengáis equipado Sino también el de los demás ¿Vale? Porque, bueno Hay trampas Y bueno, al pisarlas Pues quitan vida A todas las besties ¿Vale? Ahí está la salida Perfecto Vale, muerto Un nivel más Nivel 24 El PM en 8 La vida en 8 Perdón El PM en 2 Y la defensa física En un punto Vale Muy bien Vamos a romper esta roca Bueno Y matar a este también Que nos está siguiendo Bien A ver Ahora que no hay nadie Por aquí por la sala Chicos Deciros que Bueno, en este Hay un tema Lo podéis mirar en la descripción Nos deja un accesorio ¿Vale? Que es guante de lanzador Al equiparlo Lo que nos hace es que Bueno El comando lanzar Causa el doble daño ¿Vale? Con los Bueno, con lo que tenéis Manuscritos En fin Lo que sea Doble daño Chicos Si lo queréis simplemente Para venderlo Eso es una buena opción Por ejemplo Si no Veis que no es de utilidad Porque realmente Bueno El comando lanzar No se Digamos Se utiliza mucho En el juego ¿No? Pues simplemente Lo guardáis Y luego lo vendéis En la tienda de artículos Como siempre ¿Vale? Es lo más Lo más lógico Si se Digamos Si se coge ¿Vale? Así que Por mi parte Pues voy a A seguir Y ya está En este nivel Nivel 47 Si no me equivoco Lo que se le roba A tremas Y aparece Es una beso esfera ¿Vale? Ya aumentada de nivel Que es alquimista Alquimista nivel 4 Si tenéis Por ejemplo Esa beso esfera A Bueno Bastante nivel Pues podéis aumentarla aún más Probándosela ¿Vale? La fusionáis Y ya está Muerto Vale Ahora voy a por ti Maldito Maldito Deja de atacarme Tío Por detrás Tío Por detrás ¿Por qué? No Todo Tío 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 ¡Gracias! Vale, a ver, aquí hay muchas cosas Tenemos... ¿Tenemos qué tenemos? Tenemos tres manuscritos Vale, ¿esto qué es? Legajo apocalíptico Esto causaba daño a todos los enemigos en la zona, ¿verdad? Sí Nada, ahí se queda ¿Qué tenemos? Pliego reconstituyente Esto recuperaba 400 puntos en la vida, sí Tiene bien esto Llevarlo, vamos a quitarlo, a ver, un momento No, podríamos utilizar Por fin, creo que, bueno, desde que lo hemos obtenido Nos ha dado uso, ¿qué es este, chicos? El catálogo de moda Para entrar a la tienda de artículos Vamos, de artículos, no, creo que son de Bueno, sí, de atuendo, si lo ponen ahí, de hecho Vale, pues vamos a A entrar, venga A ver qué tiene Veamos ¿Qué tienes? Un sencillo Peluche nivel 2 Esa es la que más nos puede interesar Sacar Quizás maga blanca también, por ejemplo Nos puede interesar Pero la que más, la que más Es peluche, ¿no? Sí, vamos a comprarla Venga Maga blanca, en todo caso, no Porque ya apenas la estamos dando uso Apenas la hemos equipado Este que hemos puesto peluche Así que sí, para evitar quiles Pues La dejamos ahí sin comprar A ver Tenemos Tenemos este accesorio Capucha en ni fuga Que vamos a venderlo Vale Bueno La ladrona, por ejemplo, sí tenemos Tenemos una de nivel 1 Aunque bueno Aunque Estoy pensando Aunque los atuendos no estén equipados Directamente como Bueno, atuendo principal Pues podemos Digamos Subirlo de nivel Aún así Para alcanzar más parámetros Más características Con Yuna Que es lo que vamos a hacer Sí, vamos a ver Maga blanca Vale Que es la que está combinada Con el resto de atuendos Perfecto La ladrona No Esta no Maga negra, por ejemplo Sí Pero es que Si compramos todo Al final nos quedamos sin pasta, tío No No compensa esto No, así está bien Venga Salgamos Vale Vale, ahora quizás Habría bastante suerte Si usamos otro de estos Otro Otro catálogo Tenemos dos más Y bueno Vemos que Quizás puede ser que otra vez Nos vendan peluche A más nivel Aparte de la que ya hemos comprado Pero bueno Vamos a dejarlo Chicos Vamos a combinar con La que hemos obtenido Y ya está Hay nivel A ver, nivel 3, ¿verdad? O nivel 2 ¿Dónde estás? Peluche Sí, nivel 2 Vale Bueno Buy my light Buy my light Vale Peluche Peluche nivel 11 Muy bien ¿Cuánta vida tiene? 200 casi 191 Está bastante defensa Muy importante la defensa Muy bien Defensa física y mágica Además Vamos aquí Para aquí Naga blanca Que es la que está puesta Naga blanca Quizás Podríamos meter otra Berserker Que nos da más fuerza No, es que si nos quitamos Maga blanca No podemos curar Con cura más Nada Dejamos como estaba No, mejor So hot Ya tenemos Pistolera Nivel 1 Nada No, es que si nos quitamos Vale Vale, ¿qué tenemos? Patrón desastre Muy bien Esto sí Sí, podemos sacar por ejemplo Otra vez que será más Para subir nivel O dejarlo para más adelante Para usar en caso de emergencia Como pasó con Con ladrona Que no teníamos esa bestisfera Y con un manuscrito igual Pues sacamos ese Atuendo Pero sí Vamos a dejarlo ahí Pues acaso Vale, un momento Con vendrían Mejor Con maga blanca A ver, con maga blanca Nos quita Mitad daño Pero no lo quita directamente Porque está Esa habilidad está activa Con el El pañuelo este Con el accesorio Ya aprendimos la habilidad Así que Sí, aunque no podamos Jugarnos Yo creo que Bueno, comenzaría más Defendernos Ante este estado Confusión Por si las moscas Sí, que este estado Es bastante chungo Si nos lo causan Chicos, vale Equipamos Venga 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 Vale ¿Qué tenemos? Un Eter Bueno, estamos al tope de PM Nada A ver, hemos entrado en una sala con... Bueno, donde está la salida Perfecto, con tres enemigos y tres objetos A ver qué son Vamos a matar a estos, venga Bueno, la cosa... Bueno, como veis, con este accesorio puesto Está siendo bastante, bastante sencillo, ¿no? Matarlos Con tres golpes Así da gusto ¿Dónde está? ¡No! 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 Vale, muertos todos Muy bien, bueno Recordad chicos, antes de ir del nivel Si tenéis, bueno, estáis interesados Mejor dicho en aumentar la besticera alquimista Pues De trema podéis hacer esto, vale, dejáis que aparezca Le robáis esa misma besticera Al nivel 4, vale Y luego ya pues escapáis Pero ya sabéis, lo más principal Y lo más recomendable Pues es estar antes encima del Elevador, ¿no? A ver, una trapa muy pesada Sienta bobos, bueno Ya está, fuera ¿Qué tenemos aquí? Maga blanca, nivel 1 Otra maga blanca, nivel 1 Tenemos, chicos, tenemos Esta, nivel 3, la que hemos comprado también Que es esta, nivel 2, de hecho vamos a A fusionarla Ahora que no está equipada Vale Maga blanca, nivel 5, perfecto Bueno Espérate, vamos a coger esto Ya que estamos Muy bien Pues nada, siguiente nivel, nivel 48 Ya sabéis, alquimista nivel 4 Chicos, de hecho En este nivel, antes de salir Y ahora en el 48 El objeto que se le puede robar Bueno, es un simple accesorio Bueno, que ni es accesorio De hecho, es un manuscrito Es simple Es un cuento para niños Vale, no está 3 Pero este manuscrito Pues no merece la pena Robarlo, vale Esperar a Trema Para conseguir esto Pues no lo veo yo Vamos, de mucha utilidad Vale, pero bueno Si queréis saberlo Pues Ahí lo tenéis Vale, vale ¿Qué tenemos? Notas del viajero ¿Qué es esto? Colocar el punto de partida sin perder los guiles ni los ojotas acumulados Además, el personaje conserva su nivel Nada A ver, ¿qué tenemos aquí? Más enemigos Una sala donde no se puede ir más lejos Aunque hay un objeto al fondo A ver, espérate, espérate Ahí Que no me ataque el otro Ah, pues sí me ataca, sí Ah, pues sí me ataca, sí Pues sí me ataca, sí me ataca, sí Tengo algo como tanks Que másicamente Tengo una El invaluable Sí Gracias por ver el video. 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 Vale, a ver que tenemos aquí. ¿Esto qué es? Vanga negra nivel 1. Nada, ahí se va a quedar. Sigamos, siguiente nivel 1.49. Bueno, ahora aquí viene lo importante, con Trema, ¿no? Porque aquí se le puede robar una habilidad. Es mercancía especial. Vamos, es un accesorio ya generado, ¿no? Por esa habilidad, pero es esta, ¿vale? Que es mercancía especial. Con esta habilidad, por ejemplo, podemos comprar... Tanto en la tienda de artículos como en el de atuendos, pues... Mejores cosas, ¿vale? Por ejemplo, el de atuendos nos pueden dar la posibilidad de comprar atuendos de alto nivel. Es lo que vamos a hacer, de hecho. Vamos a intentar sacarle este objeto... Para acceder, bueno, después a esta tienda, chicos. Y comprar cosas de... Vamos, comprar atuendos de más nivel. Vale. ¿Esto qué hacía? El personaje baja un nivel. Nada. Un momento, a ver, me acuerdo. Tenemos aquí... Sí, era este, un objeto de aumento de nivel. Así que vamos a... Utilizarlo. Venga, nivel 26. Muy bien. Aunque ahora que lo pienso, bueno, convendría más aumentar la fuerza, ¿no? Con una habilidad que era más fuerza extra o algo así. Para, bueno, aumentar la fuerza, ¿no? Pero... Nuestra habilidad puesta. Bueno, da igual. De momento la cosa está yendo bastante bien, chicos. A ver, cuidado con estos tipos. Estos tipos, bueno, son fáciles de derrotar, ¿vale? Si, bueno, estamos cerca de ellos. Porque, de hecho, bueno, literalmente no nos atacan, ¿vale? Como veis, siempre nosotros tenemos el turno, pero... La cosa es que se puede complicar un poco la distancia contra ellos, ¿vale? Porque, digamos, usan siempre magias a distancia, pero... De cerca, como veis, son completamente inofensivos. No atacan, ¿vale? Así que... Además, tiene mucha vida, como veis. Estamos aborreando un par de veces y no muere. Así que, mejor forma de matarlos, acercándolos a ellos. Y ya está. Que sigue sin morir, joder, tío. Así que aprecias tu vida, venga. Vale, a ver. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Donde demonios está la serie del nivel Está aquí justo Vale, en este cuadro tan En ese espacio tan pequeño Muy bien Vale, pues a ver Antes de salir vamos a hacer que aparezca trema Porque en mi caso me interesa, bueno, coger ese objeto Ese accesorio La llave de la trastienda Creo que es Como os he dicho antes, pues la habilidad mercancía especial Esto viene bastante bien, ¿no? Porque esta habilidad ya puede estar activa sin tener que aprenderla De hecho además es que Ni me acuerdo de cómo era la combinación para sacar esta habilidad Creo que era peluche Más fiestera Si recibamos las dos sale esa habilidad Pero bueno, un trema, pues Facilita esa habilidad, bueno Vale, perfecto ¿Esto qué es? Ah Muy bien Pues venga Para peluche Estos son páginas de la memoria Vale, perfecto Hace bastante tiempo que no cogemos Ninguna Ninguna página de estas para guardar Vale, pues sí Para una Una emergencia, ¿no? Pues vamos a dejarlos ahí Vamos a ver Ahora que por fin no hay nadie Vamos a esperar Vamos a A pasar turnos como locos Hasta que salga trema Chicos, no sin antes Como siempre Como es habitual Y como ya vimos en el último episodio Intentar llevarlo más principal ¿Vale? Por ejemplo La bestiesfera ladrona Que es la que nos permite robar Vamos a quitar pistolera Vale Y ahora Lo segundo Más importante Pues mirar a ver si hay hueco En el inventario Que va a ser que no No hay hueco Vale Vamos a ver que podemos Quitar No, quitarlo Mira Ya lo tengo Vamos a fusionar Estas dos Maga blanca Venga Muy bien Espacio libre Perfecto Pues venga Ahora sí No creo que va a tardar mucho Salir Pues sí Tardas Se toma su tiempo ahora Salir Del viejete Vamos amigo Vale Ahí está Se está riendo Se acerca Ya está aquí Vamos a donde está ¿Dónde está? Extrema Vamos Vale Ahí está Aquí le tenemos Vamos a ver que se acerca un poco más Ahí va bien Bueno Estas Que no nos equivoquemos Que es muy importante ¿Vale? Porque si usamos otra habilidad El objeto no se le roba Vale No pasa nada Porque no nos mata Directamente Escapamos de aquí Pero Bueno Perderíamos la La posibilidad De quitarle el objeto Así que Toma el objeto Venga Vale Ahí está Siguiente nivel Siguiente nivel Nivel 50 Bueno Ahora que por fin Hemos conseguido esto La llave esta De la otra tienda Vamos a usar Bueno Un catálogo ¿No? Para ir a la tienda De De Matuendos Chicos Vamos a ver Que podemos sacar Que por cierto Hay que equiparlo Nuestro objeto No disponible Es habitual En las tiendas En las dos ¿Vale? En la de artículos En la de Matuendos Así que vamos a Equiparlo Que es lo más principal Para que Bueno Tenga afecto La habilidad Que si no Vamos a ver Un momento ¿Se puede equipar? No No se puede Vale Pues vamos a quitar Uno de los que tengamos Equipados Este por ejemplo Vale Luego lo quitamos otra vez Y ya está Vale Ahora si Vamos a Utilizar Muy bien ¿Qué tenemos? A ver Fijaros Ahora Salen más Tenemos aquí A ver Berserker El orzo oscuro Nivel 3 Estrella pop Nivel 4 Samurai Y las demás Que son las básicas Pero vamos a Comprarle Por ejemplo Esta Berserker Vale Bueno No se puede llevar Nada más Vamos a ver ¿Qué podemos vender? El pañuelo este no Y loco Vamos Este pañuelo no Pues no se Que venderte Amigo Vamos a ver Lendecillo ¿Qué Te puedo Ofrecer? Taúl Por ejemplo Venga Vale Hemos dicho Berserker Nivel 4 Bueno Vale A ver Según veo aquí Nos vende también Psicomante Nivel 2 Perfecto En este mismo nivel Chicos En el nivel 50 Bueno Si el vendedor Os da la posibilidad De comprar esta misma Bestesfera Nivel 2 Podéis Mejorarla Hasta nivel 6 Vale De trema Es decir Y aprovecho para deciros Que en este nivel Nivel 50 Por este trema Podéis sacarle Una bestesfera Que es esta Psicomante En el nivel 4 Vale Si la combináis con el nivel 2 Pues ya podéis tener ahí Una de nivel 6 Vale Así que Yo Bueno voy a servir ya Y sigamos Nos queda este nivel Antes de acabar Nivel 50 Bueno Vale Vale Antes hemos aparecido La salida del nivel Y ahora no Me cago en todo Bueno A ver Vamos a Si se puede Creo que si se podía ¿Verdad? Berserker Si con la que hemos comprado Vale Fabio de fusión Berserker ¿Dónde estás? Con Berserker Vale Sale nivel 5 Muy bien Bueno Pues esta bestesfera Chicos Si la equipáis Vais a ver Que tiene una fuerza Descomunal Nos aumenta la fuerza Bastante Esta bestesfera Berserker ¿Dónde estás? Intentamos equiparla 10 puntos Como veis Nada menos Y si la metemos Con el resto De atuendos Pues también Aumenta bastante Vamos a ver Aumenta 5 puntos Como veis Y tiene 137 puntos De vida Está bastante Bastante bien Y de hecho Podemos equiparla A ver Que nos quita No nos quita nada Al revés Nos ofrece Pues está bastante bien Vamos a intentar equiparla Venga Vale A ver Un momento Hemos quitado El accesorio A ver Esto ya Bueno Vamos a Desactivarlo Y vamos a activar este El de antes Venga Vale Aquí está la serie de límites Perfecto Pero está bloqueado Vale Vamos a ver Que hay que hacer Vale Fijaros ahora Quita bastante más La verdad Quita Bastante Bastante Más Diferencia Vamos Bastante notable Chicos Que opináis De pasar a quitar 20 O Bueno Inclusive menos de 20 Con peluche Estamos quitando casi 40 Casi el doble Lo malo Entre comillas Este atuendo Es que tiene poca defensa física Pero bueno Con el daño Pues lo compensa Muerto Vale Así me gusta Facilidad tremenda Ahora Muy bien Se ha quitado vida Vida de Yuno Me parece O del actual Atuendo Creo que sí Bueno En cualquier caso Vamos a curar Un momento Espérate No podemos Si quitamos magia negra Se quita PM por turnos Pero eso de PM Por turnos Es tontería Ya llevarlo Porque si no tenemos La posibilidad de curar Vamos a ver Que podemos hacer Efecto veneno Y más poder mágico Sí Mira Efecto veneno Vale Bueno Vale Muy bien A ver ¿Qué tenemos aquí? Un atuendo ¿Cuál es? Taur Nada Nivel 1 Más bien Muy bien A por este Vamos Toma Los dos estados Veneno y ceguera Brutal Esta combinación De atuendos Es brutal Chicos Madre mía No está la posibilidad De causar dos estados Nos ofrece más poder mágico Más defensa física Inclusive más fuerza ¿No? Por Berserker Mierda Bueno A ver Que se ha maldecido Ah bueno Ladrona Vale Me he asustado Ladrona Un momento Con alquimista Aunque no está Esa 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 Me acabo en todo Podríamos Bueno Quitar ese estado Pero ya Maldita trampa Joder A ver Muerto Vale ¿Qué tenemos? Se ha creado el objeto Arete de bruja ¿Este qué es? ¿Qué habilidad es esta? Más poder mágico Nada Ahí se va a quedar Bueno Quizás sí Para venderlo ¿No? Hay espacio Así que sí Taur Vale Nada Bueno Cuando haya oportunidad De ir otra vez A la tienda de artículos Pues Bueno Bala de atuendos Una de las dos Lo vendemos Bien Bien A ver Al pasar turno Al pasar turno Cinco veces Como veis Se queda una De las dos barreras Chicos Vale Ahora hace falta Simplemente Bueno Matar a estos enemigos Creo que son diez En total Para que la La barrera que queda Pues se Se elimine Vamos a matar aquí a todos Y ya está No Gracias por ver el video. Vale, es que ahora ¿Quién necesita magias para causar más daño? Joder, con 3 golpes casi 100 puntos de Vidal. Le sacamos. A ver, se ha creado más cosas, otra cosa más. Gargantilla del ocaso, esta es la habilidad Efecto Ceguera. ¿Hay espacio? Sí, ¿habría espacio si quitamos algo? Ah, vale, mira, tenemos dos elixires, sí, pues vamos a usar uno y ya está. Cogemos esto y lo vendemos, chicos, en cuanto se pueda. Vale. ¿Esto qué es? Patrón desastre, mira. Perfecto, podemos coger... Bueno, no, espérate, tenemos uno en el inventario, ya me parece. Para poder aumentar o bien Peluche o bien Berserker, pero... Vamos a... Dado que Peluche tiene más nivel, tiene nivel 11, vamos a aumentar a Berserker, venga. Un nivel más. Vale, a ver. ¿Se puede fusionar? Vamos a ver si se puede fusionar. No se puede, no tenemos... Los papiros de fusión. Joder. Pues habrá que conseguirlos, chicos. Hasta entonces... Nos quedamos como estamos, vamos a coger esto, sí. Otros dos estos. Vamos a quitar... Es que tenemos aquí un montón de cosas ya. A ver... Ladrona, por ejemplo, porque esto ya... Bueno, se va a ir pronto a la mierda. Está ahí maldecido con la bomba, así que sí. Venga, no sale. Vale. Bueno. Bien. Perfecto, se ha quitado. Ya podemos avanzar, chicos. Pues vamos a matar a este. Vale, muerto. Bueno, una vez más, vuelvo a comentar... A ver, nos atacan por detrás. Vuelvo a comentar que, bueno, en este nivel trema, si os dejáis que aparezca y le intentáis robar, podéis sacarle una bestia esfera. Que es alquimista... No, alquimista no. Psicomante nivel 4, ¿vale? Si queréis aumentarla más nivel, pues ya sabéis. Esperáis que aparezca. Os caéis aquí, que es, vamos, lo fundamental, chicos. No se os ocurra, bueno, hacer que aparezca en otra parte. Donde no esté el elevador, ¿vale? Porque entonces, bueno, lo vais a pasar bastante o bastante mal. Así que se la quitáis si queréis. Y salís rápidamente. Yo voy a guardar. Vale, vale. Ahora supuestamente es cuando viene una secuencia. Y cuando supuestamente deberíamos haber dejado un espacio libre en el inventario. Bueno, en mi caso no... Creo que está lleno. Quizás la segunda vez que nos pasa. Bueno, tampoco es algo importante, ¿no? Son manuscritos simples, me parece. Pero en fin. ¿Por qué? Estoy verenta a España. Entonces al día. Santa enorme. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Sí, sí. O dura. Acabanzando. porque no sé quién le escribió la letra. ¿Quién crees que es? Alguien que conoce a todos los tres, creo. ¿Quién es Leblanc? Es estaría bien sobre el topo si era ella. Mi dinero es en Ryn. ¿Estás equivocada? Yo escribí la letra. ¿Lo hiciste? ¿Qué? No sé cómo explicarlo. Es estúpido, sé lo que. Después de que nos separamos, me viajé por un tiempo. No era tan soledad, no realmente. Tenía cosas que quería hacer. Pero cuando estoy soledad, me siento que algo está faltando. Pensé, si nos tres hubieramos juntos, nos encontraríamos algo que nos ponemos de nuevo. ¿Pain? ¿Puede que nos dijiste? Tal vez. Espera un minuto. Es solo tres meses. ¿Puede que nos volvamos a volver? No, wait. We've come this far. There's no turning back now. Well, that's a scary way to put it. Hey, what do you think's gonna happen to the three of us after this? If we keep going, maybe we'll find out. Vale, bueno, interesante secuencia Con las tres chicas Bueno, a ver, vamos a ver No creo que tengamos la suerte De que haya dejado un espacio libre en el inventario Para coger esto Yo creo que no, vamos a intentarlo A ver, si no, pues el contenido no se coge Pero bueno, como os he dicho antes Tampoco es un contenido que, bueno, merezca mucho la pena Quizás son, a lo mejor, páginas de la memoria, quizás No, no se puede Mala suerte, bueno Pues nada, chicos Vamos a salir y vamos a guardar Vale, pues fin del capítulo Chicos, capítulo 10, si no me equivoco Que es en el que estamos ahora Acaba aquí Si os ha gustado Pues comentarlo Como siempre, espero que toda la serie Pues os sea de bastante ayuda Para, bueno, superar Nivel por nivel Hasta el último Que es el 80, vale No se si lo he dicho El último nivel de este juego es el 80 No hay 99 Ni 100 80, vale Así que Bueno, pues Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima No se si lo he dicho No se si lo he dicho No se si lo he dicho Gracias.